Bueno chicos, antes de empezar con el video solo quería decirles de que voy a estar transmitiendo en vivo Este, algunas veces en Youtube y este, la mayoría de las veces voy a estar transmitiendo en Twitch Así que ahora si, empecemos con el video y les quiero mostrar mi nueva intro Uhhh, no me vengan a la joder ¡Suscríbete al canal! No te puedo creer What the fuck Casi a la primera, solo por un estúpido error Bueno Casi a la primera, solo por un estúpido error Casi a la primera, solo por un estúpido error Casi a la primera, solo por un estúpido error